recibirlo con su comentario. Y le dicen la vieja. Saludos para Tere. Un abrazo. Hay una serie de personas que personalidades de aquí de San Francisco de Macoriza a quien yo quiero dedicarle nuestro comentario del día de hoy. Especialmente al profesor y miembro de la Academia de la Historia, Roberto Santo, que siempre ve el programa. También a la maestra ex gobernadora de la provincia Duarte, Luzelene Plata, a quien le tengo mucho respeto. A nuestro amigo Eradio Molina, que siempre ve el programa. También al reverendo Isaac García, que siempre ve el programa. Y a la señora Tina Sánchez, la maestra Tina Sánchez. Y naturalmente a Teresita Sánchez de Español, que son personas que siempre nos distinguen con su teleaudiencia, ¿verdad? Así que para ellos vaya el comentario. Miren, este fin de semana en San Francisco de Macoriz hubo una situación lamentable con un tiroteo, ¿no? Un asesinato de tres personas dentro de una peluquería. Cuando uno ve las imágenes, uno piensa como en México, Colombia, uno piensa, qué sé yo, en El Salvador. Y esta imagen tan tenebrosa, no sé por qué lo hicieron así, de este momento en cuando sacan el cadáver de ese niño de un centro clínico, realmente es terrible, me ha impactado mucho. Vi unas declaraciones del jefe de la policía diciéndole a a a a los que cometieron este hecho que que se enfrenten a ellos como se enfrentaron a a a estas personas que estaban en ese momento indefensa. Esa no es la posición. Una actitud equivocada. Totalmente. El jefe de la policía. ¿Por por qué pasan estos casos? Ya le abrió la guía. Miren, ¿qué pasa en la República Dominicana y en el mundo? No podemos decir que es algo solamente de aquí. Con este tipo de conducta que lamentablemente nunca se va a acabar. Siempre va a haber gente que mate a otro, gente que le viole los derechos a otro porque eso está intrínseco en el ser humano. La maldad. La maldad está en el ser humano. Sí. Pero ven acá. Pero desde los inicios de la civilización hay maldad. Francisco, Sociológicamente hablando, tú lo estudias. Hay maldad. La Biblia te dice que todos los seres humanos. Sí, los seres humanos. Que un hermano mató a otro. Claro, mira, si te va por los religiosos. De inaugurarse el paraíso. Si te va por los religiosos. A ti no te sale el deseo de matar a nadie. No, pero espérate, espérate. No, no, todo el mundo tiene su diablo por dentro. Que uno no se va a controlar es otra cosa. La circunstancia. Pero espérate, espérate, espérate un momentito. Si te va por los religiosos, Caín mató a Abel cuando se supone que en ese momento no podía haber ningún tipo de problema. Si te va por ahí, por lo que dice la Biblia. Pero si estudiamos, por ejemplo, la civilización, te vas a dar cuenta que los hombres, y cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer, ¿verdad? El género humano, los humanos, para englobarlo, se vienen matando y haciéndose daño desde el principio de la civilización. ¿Qué resulta? Escuchar a un jefe de la policía desafiar a delincuentes no es lo correcto. Hablar incluso, y es una sugerencia que quiero darle a nuestro legislador y a propósito de que Amado hablaba de eso ayer, hablando de endurecimiento de la pena para combatir la criminalidad. Óigame, usted como televidente, cuando usted escuche eso, cambie de una vez. Desde que usted escuche a alguien diciendo, mira, hay que endurecer las penas para combatir la criminalidad, apaga el televisor. Porque esa no es la forma. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es reactivo. Ya ese hecho pasó. ¿Qué es lo que las sociedades deben hacer? Trabajar en lo preventivo. Y aquí voy a aterrizar con este caso en específico. La muerte aquí de Ranfiel Jiménez y el niño de dos años, Jacob Tejada Mora, si tenemos la fotografía de él en vida, realmente debe de llenar de luto no solamente a San Francisco de Macorís. Miren qué cosa más bella. De luto a San Francisco de Macorís, al país y al mundo. Y tiene que llevar a las autoridades a una reflexión sobre la política criminal que se está implementando en nuestro país. Con miras a tratar... ¿De qué tú estás hablando? Como dice el viejo Leopo. ¿De qué política criminal? Como dice... Sí. Oye, aquí no hay ninguna política criminal. Claro, para allá voy. Fíjense ustedes que esto pasa. ¿Por qué viene este tiroteo? O este asesinato, más bien. Ahí aparentemente hay una situación de droga. Ahí hay una vendetta. Hay una cuestión de venganza. Una vendetta. ¿Verdad? Y entonces, el Estado no lo sabe. El Estado no lo sabe porque el Estado no investiga previo a... ¿Se va a resolver con que le canten 50 años a esos muchachos que cometieron ese hecho? No. El Estado lo sabe y las autoridades... Pero claro, lo sé yo que no estoy en el Estado. Ah, bueno. Lo sabe cualquiera que eso viene del lío de los Simpsons, de la muerte de Simpsons. ¿Y qué pasa? Una vendetta. ¿Por qué no...? Tú me mataste uno, yo te mato otro. Tú dices que la autoridad lo sabe. Pero claro que sí. Ayer yo... ¿Por qué la autoridad no sale en busca...? Oye, la policía está clara que eso viene a raíz de la muerte de Baina Simpson. ¿Cómo era que le decían? Pero son ellos los que están escribiendo. Yo ayer leí más o menos una parte. Si tú dices que la policía lo sabe, la policía debe saber quién lo mandó a hacer. Ah, bueno. Dice que está preso desde el 2005 en Nagua. Estaba preso. Está preso. Yo no sé. Cumpliendo 30 años. Yo de eso no sé. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero plantear aquí? Que en vez de estar buscando soluciones... Lo dijo la autoridad ayer. No. Que en vez de estar buscando soluciones reactivas como penas más duras y ese tipo de solución, tenemos que trabajar en lo preventivo. Y esto que voy a decir, yo espero que esta gente que yo mencioné ahorita, Roberto Santos, Luzelén, no lo escuchen. Si el problema aquí es que la gente se está matando por cuestiones de puntos de droga y eso, ¿cuánta gente se muere por consumir droga? Menos que los que maten al alcohol. Entonces, vamos a trabajar en una sociedad moderna y vamos a legalizar esa vaina. Esto va a parecer una contradicción legal. Entonces, ah, bueno, por la ley lo prohíbe. Vamos a modificar las leyes porque igual pasaba antes con el alcohol. Miles de gente muerta por la cuestión del contrabando del alcohol se legalizó y se resolvió el problema. Porque mientras tengamos esta competencia de situaciones de punto de droga, de control del barrio, de quién es el que tiene el poder por la cuestión de la droga, siempre vamos a tener ese paquete de muertos porque se quieren imponer unos a otros. y eso que venden droga son los culpables. Pudiera ser, pero hay que ver qué le brindó el Estado a ellos, en qué ambiente ellos se formaron, qué fue lo que ellos aprendieron y qué es lo que ellos ven como algo normal. Es posible que esos muchachos que hoy están vendiendo droga, eso fuera lo que vieran y crecen y dicen, no, pero esto es normal porque así fue que yo me crié y ellos entienden el rol. No lo entienden. Entonces tenemos que abocarnos a un cambio estructural pero de manera integral, es completo, de arriba a abajo, para que este tipo de situación no es que no van a pasar, pero que pasen y menos. El economista estadounidense e intelectual Milton Friedman, ganador del premio Nobel en 1976, dijo a principios de los 90, creo que fue entre 90 y 95, que la única solución que tenía el mundo para el tema del narcotráfico era legalizar. Legalizarlo. Eso lo planteó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Tú sabes quiénes fueron los que comenzaron a meter dinero para evitar que eso pasara? Porque lo estaba diciendo una personalidad, un economista y lo hizo con cálculos matemáticos acerca de las ganancias, enormes ganancias del narcotráfico que incluso hay algunos carteles que tienen más cuartos, más dinero que cualquier nación pequeña del mundo. Los mismos carteles de la droga. Contrataron a lobistas y ese tipo de sociólogos para que no legalizar a la droga porque se le cae el negocio. Intelectuales de Harvard como sociedad que manejan muy bien la política de comunicación y el lobismo. La política criminal de la República Dominicana debe buscarse a un estudio profundo de nuestra sociedad y decir, mira, calcular, se nos está muriendo más gente por esto del narcotráfico, por el tráfico de drogas. ¿En cuánta gente se nos puede morir? ¿Cuál es el daño de la sociedad del consumo de droga organizado? Este. Vamos a entonces evaluar cuál es más factible y en cuál ganamos o perdemos más y entonces tú apliques el mejor y ustedes pueden estar seguros, pueden estar seguros, se lo pueden escribir que legalizando la droga tenemos menos problemas que teniéndola prohibida porque eso conlleva una red criminal inmensa de los puntos de droga normalmente que salen los atracadores, los sicarios porque ese ambiente que los protege, ese ambiente oscuro los forma de manera violenta, por eso hacen todo lo que hacen. Tú quitas eso y ya eso tú lo eliminaste. Tú entiendes que eso pasaría a otro plano. Claro, eso pasaría a otro plano porque ya esos, bueno, bueno, agravarían. Quizás buscarían otra forma, ¿verdad? Pero ya no van a tener el negocio del punto de droga porque va a ser legal y la presidente y la abogada recuérdate que es de competencia. Miren, eso es otra cosa. Entonces, quiero unirme al dolor de la muerte de este niño y nosotros como sociedad, pero si de verdad que queremos tratar de reducirlo. La política criminal que no hay en la República Dominicana, no la hay. Aquí nadie sabe de sociología criminal, o sea, no se investiga la sociedad. No hay política criminal así como plantea nuestro compañero. Entonces, vamos a trabajar en eso, lo que yo le decía al presidente. Vamos a crear un gabinete, un gabinete de política criminal en la República Dominicana que haga un estudio de la sociedad completo, integral, y que entonces, en función de ese estudio, se tomen decisiones conmigas a mejorar el sistema. Si no, vamos a seguir perdiendo dominicanos. ¿Sabe una cosa? Las escuelas de Derecho, los decanatos de Derecho de las universidades, y yo solo propuse a mi casa de altos estudios nordestana que hagan un centro de estudio permanente para tomar opinión. Adelante, buenos días. Adelante, ya se fue. ¿Se nos fue? Sí, se fue. La ley que te iba a decir sobre la preservación de la dignidad y la imagen de las víctimas y de los accidentados, la 192 que existe en la República Dominicana, donde hay un límite para que los ciudadanos que se impunda una situación no graben ni manden la información y esa ley no es Sí, buenas. Buenos días, adelante. Buenos días, quiero hablar con el señor Amado. ¿Pero en privado o al aire? En el aire. Ah, ok, adelante. Sí, adelante. 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 Ah, buenos días. Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Ah, mira, doctor Amado, soy yo que quiero felicitarte por el programa del de ese panel fabuloso que ustedes tuvieron. Yo diría de primera. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y de caché con esos tres representantes de lo que es el sentir guardiano. Así es. Yo me gosté inmediatamente y no perdí ni un documento de ustedes donde reunieron ahí a la maestra Lucelena, a ese gran maestro de maestros que es el señor Roberto Santos. Así es. Y mi amigo Miguel, Miguel Melina. Mire, a quien hay... Ahora el director de la UAS es un compañero de los tiempos de la UAS. Le agradezco mucho, pero a quien hay que felicitar con más... de manera más efusiva es básicamente a la empresa, a la dirección de esta empresa y al equipo de producción que estaba ahí que logró todo eso en vivo, en medio del Parque Duarte, en medio de una actividad como esa y lograr sacar un programa con la calidad que salió ese programa. Usted tiene mucha razón. hay que felicitar a todo el mundo. Gracias por lo que me toca a mí.